Dicen que es tan famoso este compositor que aunque no sepamos de música clásica o de música culta que es lo que tocan, lo que hicieron, todos lo conocemos y lo disfrutamos, lo sentimos como alegre, como muy rítmico, como que te cayera bien al espíritu, para mí esa es la sensación que tengo cuando lo escucho. Dicen que se lo ponga uno a los bebés y que los hace más inteligentes, ¿será cierto? Sí, hay hasta un álbum que se llama Mozart para bebés. Pero hay también Beethoven para bebés. Sí. Ahora dicen que el perreo es más... Pues dicen que estimula también ciertas partes del cerebro, que estimulan al baile sobre todo, Dora. Estimulan todo, no solamente al baile. Para un bebé es el descubrimiento y la activación auditiva, que a lo largo del tiempo puede quedar registrado en su memorias. Y en el estado de trotterino, sí es una de las actividades que hoy las madres más favorecen. La música como terapia, la música como medio de expresión, la música como medio de diversión, tiene una infinidad de aplicaciones. La música te permite también adquirir un ritmo. Muchas veces al hablar, hay que recordar que cada uno de nosotros tiene un ritmo para respirar, para caminar y para hablar. En ese sentido, la música te puede volver una persona mucho mejor entrenada para poder adquirir todas estas habilidades, como es la marcha, como es la respiración y la forma de hablar. Está asociado con la respiración, indiscutiblemente. Pero la música es entrar a un mundo mágico. Lo mismo expresa emociones, que provoca emociones, que detona sentimientos, te puede llevar del llanto a la risa, a la alegría, a la euforia. Y en un momento, si se combina en vivo con una multitud, como es un concierto, es brutalmente contagiosa. Y es el único punto en el que coinciden todos los que están ahí. Impresionante. Tiene un poder de convocatoria la música mayor y que muchos políticos quisieran. La música convoca, per se. Me acordé que dicen los médicos que hay que aprender a respirar porque lo hacemos superficialmente. Sí, no, no, no. Jalamos suficiente aire. O el aire que cabe en nuestros pulmones. Y que nos aprovechamos. Y que tenemos que volver a aprender, ¿no? Que como los bebés. Así es. Que inspiran y aspiran. Hasta inflan su panza. Sí. Cuando hacen ese procedimiento. Cuando sollozan, es muy marcado el movimiento. En el momento de inspirar. Y luego sueltan el llanto. La respiración es el eje de muchas de nuestras actividades y de nuestras conductas emocionales. Si tú estás en un momento sumamente molesto, irritado, y comienzas a relajarte y a respirar de manera adecuada, en automático empiezas a relajarte. El nivel de ansiedad también se puede controlar. Hay técnicas y hay toda una teoría muy interesante que ya se aplica en México en función de aprender a respirar ante situaciones de crisis. Y hablo de trastornos importantes de la personalidad. Aquí existe el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática que aplica esta técnica. Y les enseñan a respirar con base a diagnósticos muy importantes. Actualizados, desde luego, aplicando toda la metodología de las computadoras. Es muy interesante. Y aprendes a respirar, a controlar tu respiración. Y en automático a controlar tus impulsos. También es una cosa que se ha debatido y es muy interesante, porque algunos lo han estudiado. ¿Por qué existe la música? Es decir, ¿qué ocurre que encontramos atractivo cierta unión de sonidos que no acarrean ninguna información? Solamente la armonía de cada sonido con otro. Y al parecer, la música es placentera cuando sus frecuencias y su intensidad son similares a los de nuestro funcionamiento de nuestra red neuronal. Entonces, encontramos muy placentera cuando coincide casi totalmente con la forma en que los impulsos nerviosos se concentran en el cerebro y se transmiten dentro del mismo cerebro. ¿No es que la creamos como para entrar en trance todos como para...? Sí, por resonancia también con nuestro cerebro. Y lo fuimos puliendo cada vez más con instrumentos con todo. Y por ejemplo, en la música occidental es indicadamente compleja, ¿no? Es una... que uno pensaría, bueno, ¿por qué? Y es que, en efecto, logra ligarse con los centros que interpretan las emociones. Entonces, por eso, Mario, cuando escuchamos este tipo de música, sientes un placer así relajante. Y cuando escuchas un rock and roll, ¿te alocas? Bueno, también hay... pero hay siempre... cada uno tiene una cierta melodía que de repente dice, ¡ah! que eso es lo que siempre había querido oír. Y sí, eso se... tiene que ver con esas frecuencias que se detectan en los encefalogramas. Distinta en cada uno, ¿no? Entonces... Alejandro. A mí de las bellas artes me parece que la más compleja y más perfecta es la música. Es decir, con siete notas poder crear obras como, no sé, la Novena Sinfonía de Beethoven o una ópera de Puccini o Haydn. Es decir, a mí me parece verdaderamente casi milagroso siete notas y poder crear eso. Porque, por ejemplo, la literatura evidentemente es un lenguaje... Ahí quizá, digamos, la genialidad tiene que ver en la manera como narras el uso de ese propio lenguaje. Pero esas siete notas tienes... a ver, es como te dicen, a ver, aquí tienes cinco objetos, haz algo. Y de pronto, en este caso, siete notas te dan cuatro movimientos, sinfonía coral... Híjole, o sea, verdaderamente me parece que... Por eso dicen que la música puede ser el lenguaje con el cual te podrías comunicar, también junto con las matemáticas, en... Como otra vida inteligente, ¿no? Como un lenguaje universal, dices tú. O sea, acuérdate que es una propuesta basada en, pues, investigación, todo, la de cuando en encuentros cercanos del tercer tipo, la manera como se comunican es con notas musicales. Y no es una cosa descabellada o algo que se le ocurrió al guionista de, ah, ¿por qué no se comunican con música en vez de... Mándales el libro de, no sé, Hamlet de Shakespeare, a ver si podemos comunicarnos, ¿no? O una escultura, o el cine, que claro, son bellas, son las bellas artes. Pero a mí sí me parece que quien compone música a esos niveles... Porque evidentemente hay la música muy básica, como en todo, en todas las artes, los muy básicos, pero hay este tipo de cosas que trascienden y que te pueden gustar o no, puedes decir, ay, es que para mí la música clásica es aburrida, o Tchaikovsky, ay, qué flojera. Pero hay una armonía absoluta. Pero hay que estar acostumbrado, ¿no? También, como dices. Pero Tchaikovsky dista de ser ese de, hay que aburrir. Es, también otros, un poco más complejos, ¿no? Bruckner, por ejemplo, es increíblemente abstracto y complejo, ¿no? Y así hay varios, ¿no? Brahms es muy complejo. Entonces, y sí, cada época tiene además su aporte a la música. Entonces, ese es también distinto y va señalando cómo ha cambiado la forma de pensar de la sociedad en cada época. Se refleja también en la música. Por eso es preocupante que en esta época la música que se esté formando a nivel popular sea tan elemental. Quiere decir que no se está pensando, no se está, no hay abstracción. Pero, en fin, también, pues, siempre ha habido así música del esnable, ¿no? Entonces... ¿Por eso siguen rifando estas obras de cientos de años? Pues, sí, sí, claro. Porque no hemos logrado esa... Y gente que lo disfruta y lo... Y la reproduce y la estudia. Pues, sí es cierto, yo no conozco nuevas obras que hayan surgido sobre estas en los últimos 50 años. No, no hay un compositor que tenga la relevancia, la importancia, que pueda tocar esas fibras de las que habla Mario de una manera generalizada. A lo mejor a uno que otro le gusta, pero no como estos autores de las grandes obras musicales. Hay quien dice que el último gran compositor fue Stravinsky y murió en 73. Y, pues, entonces, los que hay, pues, hay gente muy interesante. Philip Glass y cosas así, pero no es nada sublime, pues. Ahora no está fácil, dice Alejandro. Ahí tienes siete elementos. Mézclalos y haces esto. Bueno, en efecto, esa es la esencial, pero si uno toma los sostenidos, los bemoles, los acordes, pues, la cantidad de sonidos se multiplica al infinito. Y ahí está la riqueza de este compositor que desde niño, dicen, componía con una riqueza armónica. Y su vida tan llena de problemas, con enfermedades, con problemas económicos, y, sin embargo, puede crear cosas tan maravillosas como esta. Es que era niño prodigio. Y dicen que su hermana era mejor. Que su hermana era... Pues parece que ella era la que todo el día estaba pegándole al clavicornio, ¿se llamaba? Cordio. Clavicordio. 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 Sí. Y que él la veía y la veía, y que a los cuatro años solito empezó, casi, casi, como un juego a tocar con perfección. Pero parece que era más gracioso un niño en las cortes y en los espectáculos que su hermana. Ajá. Aunque este tenía lo que llaman oído absoluto, ¿cómo se llama? Dicen que copió una obra solo de oído, el miserere, que estaba prohibido copiarlo. Él fue, lo escuchó, se lo aprendió, regresó a su casa y lo... Era religioso, ¿no? Sí, es una de las obras, dicen, más puras y más famosas de aquellos tiempos. Está lleno de anécdotas muy curiosas por su desarrollo temprano. Pero fue sujeto de explotación del papá, que lo traía en giras y giras y presentaciones, que eran en condiciones muy difíciles, Dora. Su genialidad, desde temprana edad, la genialidad, reproducir a través de la memoria auditiva una obra tan compleja, que no estaba todos los días ahí, perdón, es de genios. Y si él era genio, no es su nombre, de su hermana, pues había algo ahí en la familia, tal vez hasta la actitud del padre, que los llevaba al extremo. Si muchas de las anécdotas que se ven en su película son ciertas, pues de ahí toda la desorganización de su conducta, la genialidad, salía por todos lados. Es que el papá era músico y todo el día le estaba dando y dando y dando y dando a eso. Era el único que veían los hijos. Imagínate qué demanda, qué neurosis. No hay genio que no sea neurótico, pero aquí doblemente con el padre. Y los dos, no fue él nada más, sino que era la familia, los hijos, los que se veían fuertemente afectados. Funciona, pues sí, sí funciona. Ahí está el resultado. La neurosis canalizada a través de la genialidad y la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!